Seguimos con acciones de juego, las pastillas que dijo Enrique anteriormente y vamos a arrancar por esta, hay una transición defensiva-ofensiva una muy buena lectura de juego ofensiva por parte de Romero entendiendo que en ese saque rápido generaba una acción de contragolpe que no terminó en gol por el cierre de este jugador tanto en la ejecución técnica como en la decisión táctica una muy buena lectura ofensiva del arquero argentino para generar este contragolpe esta transición después de esto vamos a estar viendo una pelota que dice en el arquero sí, pero no la tocó, no la toca porque está muy bien ubicado hay un sentido de la ubicación, de donde está parado que el arquero entiende que ese remate no va en dirección al arco por eso mismo saca las manos y las deja salir al córner entendiendo que si tal vez intervenía tenía riesgos de dejar un rebote corto entonces decide dejar pasar esa pelota que vaya por el segundo palo y no tratar de tomarle y dejar un rebote corto acá hay un toque corto hacia atrás que termina comprometiendo al arquero hay un error por parte del defensor, pero el arquero tenía dos opciones una es entrar barrido como trató de entrar y despejar larga donde corría el riesgo que la pelota rebote contra el delantero que venía de frente y la otra era irse barrido o salir con el otro perfil y tratar de rechazar esa pelota hacia el lateral donde los riesgos hubieran sido menores y le hubiera dado la posibilidad al equipo de rearmarse de manera defensiva hubo un error defensivo por parte de su compañero y tal vez la elección de David Ospina en este caso no haya sido la mejor para resolver la problemática que se le presentó acá vamos a ver el arquero boliviano que ejecuta muy bien el cierre del arco está posicionado cubriendo el espejo del arco el arco lateral y en ese pase atrás hace una muy buena interpretación y cierra el arco ocupando muy bien la disectriz que le correspondía ante el remate ubicado en esa zona buena respuesta del arquero boliviano y acá vamos a ver una tajada un tanto particular de Baroja donde las manos no llegan a estar bien por detrás del cuerpo hay una posición extraña de las manos tal vez producto de la violencia del remate queda con el cuerpo pasado y las manos por detrás acá vamos a ver al arquero de Jamaica que, a ver, para que entiendan queda mal posicionado producto de una decisión primaria él había interpretado que llegaba esa pelota tal vez no se comunica con sus compañeros sale, queda en una posición alta y eso deja un tanto descubierto el arco posterior esta era la pelota que hablaba anteriormente de Baroja tal vez la cercanía del remate hace que se mueva anticipadamente y que se vuelque hacia atrás está bien que el remate es violento pero el arquero no lo encuentra en la mejor postura para poder defender el arco ante esa situación está un tanto volcado hacia atrás como temeroso hay un movimiento previo que simplifica un poco la definición del delantero y acá vamos a ver una salida invertida por parte del arquero boliviano entendiendo también que podía existir la posibilidad del temor de caer encima de su compañero y tratar de lesionarlo entonces hubiese sido preferible que vaya con el otro perfil va invertido, llega tarde y va con las piernas en vez de ir con las manos entendible acá hay una salida tardía del arquero peruano y después hay un error pero te diría infantil fíjense como rechaza esa pelota corta dejando el rebote para que le saque el largo y quedando él totalmente fuera del arco hay hasta un poco de falta de picardía por parte del arquero porque en ningún momento contempló la posibilidad de que ese rebote lo podía dejar fuera de la segunda jugada ante el saque lateral a veces hay que ser inteligente hasta para esas pequeñas cositas esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia sobre todo en una competencia con esta donde está la elite del fútbol en este caso sudamericano pero hay que entender que no hay que dejar detalle librado al azar en este caso vamos a ver una buena respuesta del arquero peruano donde fíjense como utiliza las piernas y presten atención que realiza el gesto de doble traba sin utilizar las manos logra bajar solo las piernas cerrando su pierna izquierda y abriendo su pierna derecha bajando el centro de gravedad no llegando a utilizar las manos porque no le da la velocidad de la pelota pero si tratando de tapar muy bien el disparo sobre el primer palo una buena respuesta del arquero peruano en esa ocasión